Luego de esta actividad con el presidente de la República, Nicolás Maduro, nos trasladamos a la Asamblea Nacional Constituyente, hemiciclo protocolar. Vamos a escuchar allí palabras del ministro Elías Jawa a esta hora. Buenas tardes, señora presidenta de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, compañera Delcy Rodríguez, compañero primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, compañero Elvijan Moroso, compañero y maestro segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez Díaz, compañero secretario general de nuestra Alianza Bolivariana para Nuestra América, querido hermano David Choquehuanca, nos sumamos a tu recibimiento que te da esta Asamblea Nacional Constituyente. Compañero ministro de Educación Universitaria, Hugo Elroa, compañeros viceministros, viceministras de Educación, Educación Universitaria, especialmente a los voceros de los distintos movimientos sociales, políticos que conforman el sector educativo nacional. Y a ustedes, compañeros constituyentes, camaradas constituyentes, de verdad que uno se llena de emoción de ver constituida esta magna Asamblea Nacional Constituyente. Cuando el primero de mayo, el convocante de esta Asamblea Nacional, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros, nos designó como presidente de la Comisión para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente junto a un conjunto de honorables compañeros. Veíamos el camino difícil, el horizonte nublado, pero el 30 de julio, el que todo lo puede. En esta tierra, el soberano despejó el horizonte y aquí están ustedes. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. Tenemos dos meses de paz y de estabilidad. Nos sumamos también a la solidaridad expresada por la presidenta de la Asamblea Nacional con nuestros pueblos hermanos del Caribe, especialmente de Dominique, con el pueblo hermano de México frente a esta catástrofe natural. Hemos venido ante esta Asamblea Nacional Constituyente con la instrucción del jefe de Estado, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a subordinarnos plenamente el poder originario y pleno y potenciario todo el sistema educativo nacional en sus distintos niveles, de la educación inicial hasta la educación universitaria, está la orden de todos ustedes, compañeros, compañeras, que son expresión de la soberanía popular y especialmente a la Comisión de Educación que ustedes han conformado, a la constituyente AID de Huérfano. Hoy hemos venido a expresar lo que fue el debate dado por todo el sistema educativo desde el propio mes de mayo. Y solo quiero introducir algunos elementos que se dieron en ese hermoso debate que continuó durante el mes de agosto, por cierto, en buena parte de las instituciones educativas. Para nosotros el proceso popular constituyente y su expresión orgánica de la Asamblea Constituyente desde 1999, tal como lo consagró en el artículo 3 constitucional, que el trabajo y la educación son los procesos fundamentales para la transformación de la sociedad. Reconocemos que en base a ese mandato constitucional, nuestro comandante Hugo Chávez diseñó y comenzó a desarrollar el modelo educativo bolivariano que rescató la concepción del Estado docente, tesis del gran maestro venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa, desechada en la última década del siglo XX por el modelo neoliberal privatizador. La educación bolivariana reivindica el papel indeclinable del Estado en garantizar la educación pública, gratuita y de calidad como derecho humano fundamental e indiscutible. Igualmente, persigue garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes sean formados en los valores republicanos de Simón Bolívar, que son la base de nuestra nacionalidad y en los fines que como nación, como pueblo, discutimos y aprobamos en nuestra Constitución Bolivariana de 1999. La independencia, la soberanía, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la paz, la democracia participativa y protagónica y el reconocimiento a nuestra pluriculturalidad, entre otros aspectos. De igual manera, el programa de educación bolivariana concibe la escuela como una integración de variables que contribuyen al libre desarrollo de la personalidad en lo individual y en lo social. Para ello es necesario que además de la formación académica, los y las docentes tengan derechos laborales garantizados, que los niños, las niñas y los jóvenes reciban alimentación adecuada, practiquen deporte, desarrollen su vocación cultural, científica, deportiva y en cualquier otro oficio práctico, tengan acceso a las tecnologías de información y comunicación, desarrollen capacidades de liderazgo social y político, entre otras importantes áreas del saber y el hacer, como lo predicó el maestro Simón Rodríguez, maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Más allá del debate político y social polarizado, que por cierto, en la educación ha tenido el escenario para el desarrollo de las más grandes falsarias, permítame usar su expresión, querida presidenta de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. A lo largo de estos 18 años, los resultados, además de ser cuantificables, pueden ser apreciados cualitativamente por alguien que haga un juicio justo de lo que ha ocurrido en estos 18 años. Tenemos 18 años de paz en el magisterio y en los liceos. Una generación que aumentó detalle y peso. Una generación que brilla en todos los escenarios deportivos mundiales donde se presenta. Una generación que canta, hace música, teatro, pinta. Una generación que se asume protagonista de lo político y lo social. Una generación que se mueve como pez en el agua en el mundo de las tecnologías de la información. Hoy podemos afirmar que hay una generación más consciente de nuestra historia, de nuestra diversidad cultural, de la importancia de tener una patria, de la responsabilidad histórica de ser herederos y herederas de Bolívar y de los libertadores y las libertadoras de toda Sudamérica. Podemos decir, misión cumplida, comandante Chávez. Ahora nos toca a nosotros y a nosotros. Los desafíos siguen siendo grandes. Consolidar y expandir lo logrado. No permitir la reversión. Es por ello que el día de ayer, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, el convocante de esta Asamblea Nacional Constituyente, que ustedes dignamente conforman como expresión del poder originario venezolano, empeñado como ha estado en defender y expandir el modelo de educación bolivariana, como legado de nuestro comandante Hugo Chávez, el día de ayer, durante el inicio del año escolar 2017-2018, tomó las siguientes decisiones que me permitió les informar a ustedes directamente para que nos acompañen en el cumplimiento de la misma. El presidente Nicolás Maduro aprobó ayer los recursos para culminar un conjunto de escuelas, 102 escuelas en todo el país. Recursos por la cantidad de 998 millones de bolívares en 21 estados del país. Tomen notas, constituyentes, Amazonas, Anzuategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Distrito Capital, Falcón, Huarico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y el Estado Zulia. Luego le haremos llegar el informe de cada una de esas escuelas y de dónde están ubicadas. Igualmente el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos para construir cinco ciudades educacionales por un monto de 588 millardos en los estados Bolívar, Táchira, Nueva Esparta, Mérida y el Estado Bolivariano de Miranda. Y estamos haciendo los estudios para seis estados más que el presidente anunciará. Son escuelas integrales donde habrá Simóncito, Escuela Bolivariana, Escuela de Educación Especial, Liceo y Escuelas Técnicas. Igualmente, esto es muy importante. Si algo ha logrado la Revolución Bolivariana es garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestros niños y niñas. Y ese derecho que ha sido amenazado por la guerra económica, tenemos que asumirlo como una tarea principal y de honor para los revolucionarios y revolucionarias. Que nuestros niños sigan siendo protegidos de manera especial en su nutrición. Por eso el presidente de la República aprobó ayer la cantidad de recursos de un billón 550 mil millones para consolidar el PAE en los 15 mil 329 planteles que lo reciben. Actualmente beneficiando a 3 millones 736 mil 291 estudiantes. Pero con estos recursos también nos va a permitir expandirlo hasta llegar a 2 mil 275 planteles adicionales incorporando a 434 mil 902 estudiantes en este último trimestre del año. Y el resto de los planteles que no tienen condiciones inmediatas para prestar el servicio de alimentación, el presidente ha ordenado cubrirlos con una merienda escolar nutricional. Son 5 mil 335. De manera que amaneceremos en enero del 2018 con el 100% de nuestras instituciones educativas cubiertas con algún servicio de alimentación o de merienda nutricional. Igualmente, para seguir fortaleciendo la permanencia y evitar la deserción escolar, el presidente de la república ha aprobado el incremento de las becas estudiantiles a más de 130 mil estudiantes becados en este momento y preparadores por la cantidad de 39 mil millones de bolívares para incrementar de 10 mil a 25 mil bolívares la beca a los estudiantes de la educación primaria y secundaria. Finalmente, para seguir fortaleciendo nuestro propio modelo educativo y nuestros propios contenidos que reivindican nuestra historia, nuestra diversidad cultural, el presidente aprobó los recursos necesarios para elaborar en Bolívares y en Divisa 18 millones de textos escolares de la colección bicentenaria producida por pedagogos venezolanos, por maestros y maestras venezolanas. Son los anuncios que el presidente ha dado el día de ayer y que nos ha pedido que le informemos a la Asamblea Nacional Constituyente para que ustedes nos ayuden a la contraloría necesaria para que se cumpla cada uno de estos recursos asignados y sobre todo cuidemos del programa de alimentación escolar. Pero más allá de esta inversión material, nos toca a nosotros, compatriotas, camaradas, seguir luchando y formando para la calidad académica, cultivar con más espeño los valores de la convivencia pacífica, del reconocimiento del otro y de la otra, sembrar en la conciencia colectiva la necesidad de una cultura del trabajo productivo y de la preservación ecológica como fundamento de un modelo económico que nos permita producir lo que necesitamos como sociedad para vivir con igualdad, justicia, dignidad y libertad. Especialmente hoy tenemos como reto que nuestro modelo educativo se convierta en el espacio para la restauración plena de la ética, de la moral pública, del valor de la honestidad, de la lealtad, de la convivencia pacífica. Hoy más que nunca hay una necesidad histórica de la restauración moral de la República. Así se lo he escuchado decir muchas veces al maestro de nuestro comandante Chávez, el general en jefe Jacinto Pérez Arcai. Las alertas están encendidas, traiciones a la patria, corrupción en distintos niveles de la sociedad, un germen de odio social inoculado, la ignominia contra nuestro pueblo. La bobera está suelta. Y este proceso popular constituyente que ustedes encarnan es la gran oportunidad para retomar y reimpulsar las bases éticas políticas que nos trajeron al escenario del mando del Estado un 2 de febrero de 1999 bajo la conducción del invicto comandante Chávez. Es hora de reflexionar, diría el propio comandante Chávez. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el poder para contener la bobera, entendida este como el proceso social de fragmentación al cual nos quieren llevar. Dotando a la República de instrumentos para el ejercicio de la autoridad democrática, de la justicia necesaria y de un modelo educativo que forme para lo grande, para lo hermoso, para la libertad, para la justicia, como decía el maestro Simón Rodríguez. Plenipotenciarios constituyentes. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, el sector educativo nacional realizó 335 asambleas municipales, 28 asambleas estadales, 1.453 asambleas de los circuitos educativos, para un total de 1.816 asambleas en el marco de la constituyente educativa motivada por el presidente, nuestro compañero Nicolás Maduro Moros. Este proceso permitió la conformación de 41.917 comités constituyentes a nivel nacional y la participación de las siete columnas del Congreso de la Patria del sector educativo, la Federación Estudiantes de Educación Media y Organización Bolivariana de Educación, los educadores, las madres cocineras, el movimiento bolivariano de familias, la Federación de Estudiantes Universitarios y gremios y movimientos sociales vinculados al sector educativo. Los y las voceras de los distintos sectores están aquí para expresarle las conclusiones y propuestas de ese fructífero debate y es de ellos y ellas el protagonismo de esta comparecencia. En esta hora crucial de la República decimos con convicción, junto a nuestro alibetador Simón Bolívar, que Moral y Luces son las bases de la República, Moral y Luces son nuestras primeras necesidades. Y con Alí Primera cantamos, hay que armarnos con la luz para vencer la oscurana, como nos lo enseñó Jesús, nuestro primer camarada. Muchas gracias, señora. Amigos, escuchaban ustedes la constituyente educativa desde los espacios de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí el propio ministro de Educación, Elías Jagua, explicaba a los constituyentistas cómo ha sido esta dinámica de trabajo a través de diferentes asambleas y allí se le está haciendo entrega a la propia directiva de la Asamblea Nacional Constituyente cuáles son las propuestas en esta materia educativa. Vamos, nosotros volvemos con más el desarrollo de esta constituyente educativa. Allí le corresponde dar palabras y también las propuestas al ministro de Educación Universitaria, Uc Belroa. Sí, buenas tardes. Quiero saludar a nuestra presidenta de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, El C. Rodríguez, de igual manera al primer vicepresidente, Elvis Amoroso, segundo vicepresidente, Isaías Rodríguez, y de igual manera saludar la presencia del secretario general del ALBA, David Choquehuampa. Constituyentes, hombres y mujeres que hoy venimos acá por instrucción del presidente Nicolás Maduro a subordinarnos ante esta soberanía Asamblea Nacional Constituyente y expresar un poco lo que son los retos que hoy afronta y afronta enfrenta nuestra educación. Retos que en especial cuando hablamos de educación universitaria, Venezuela se coloca a la vanguardia de lo que ha sido la educación en el mundo. Y decimos esto porque para hablar de educación universitaria no podemos dejar de comparar nuestro país. Hoy, cuando después del crack financiero del 2008, que dejaba una sociedad a la expensa del capitalismo salvaje, Venezuela nunca dejó de pensar y la revolución bolivariana jamás se planteó en dejar de fortalecer la educación pública y gratuita. Es por ello que hoy somos la quinta matrícula más grande del mundo reconocida por las organizaciones internacionales. Pero no sólo debemos hablar de lo que hemos logrado incluyendo porque cuando hablamos de educación universitaria tenemos que recordar qué ha hecho la revolución bolivariana y que sólo y en estos últimos años parte de la prosecución del legado del comandante Ternugo Chávez y gracias a un estadista un hombre que siendo todo un estadista pero a su vez sin dejar de ser un hombre de pueblo que conoce la realidad del pueblo venezolano como lo es el presidente Nicolás Maduro hemos podido consolidar y seguir fortaleciendo la inclusión. Recordemos que los sueños de aquellas batallas que dábamos muchos estudiantes antes de la llegada de la revolución bolivariana por ingresar a una universidad o por simplemente no ser un escapado de la barbarie que ocurría con los más humildes cuando querían ir a una universidad nosotros pudimos lograr que esta universidad no sólo se construyeran 35 nuevas universidades sino que logramos municipalizar y utilizar nuevas formas y herramientas para consolidar la educación universitaria. esas formas y herramientas esas formas y herramientas permitieron junto a la creación de nuevas universidades y la atención de aquellas que estaban en decadencia porque hay que decirlo la universidad en ese momento se estaba preparando o se le quiso preparar para que entrar en un proceso de privatización no podemos olvidar y no aprovechar este espacio para recordar aquellas grandes batallas que dimos contra el famoso PLEZ un proyecto que apuntaba a privatizar la educación universitaria en Venezuela y esa batalla y esas conquistas pudimos erradicar y reivindicar nuestras batallas con la constitución de 1999 y todo el apoyo que el comandante eterno Hugo Chávez brindaba al sector universitario para colocarlo al servicio del pueblo y quiero llegar hasta acá porque queremos reivindicar en especial la misión Sucre la misión Sucre no solo vino a hacer justicia social a incluir a aquellos que no pudieron ingresar a una universidad sino que se convertía y se convierte y sigue siendo una punta de lanza para que ese conocimiento de forma sencilla vaya más allá de las paredes frías que muchas veces se convierte en las aulas y decimos esto porque hoy el conocimiento debe entender y debe asumir con mucha pertinencia la realidad que vive Venezuela hoy los universitarios deben estar a la altura de las exigencias del pueblo venezolano y de las exigencias inclusive que el mundo solicita y decimos esto porque no podemos enmarcar la educación en un simple en una simple tarea que debe cumplirse en el marco de la sociedad por el contrario creo que la educación se convierte en un eslabón sine qua non para la preservación de la existencia humana el quinto gestivo histórico del que nos hablaba el comandante eterno Hugo Chávez nos hace entender por qué es vital y por qué el presidente Nicolás Maduro a pesar de todo el esquema de guerra de cuarta generación de todo el esquema de guerra económica y aprovecho y hoy hago un llamado a todas las escuelas de economía de Venezuela de América y del mundo que estudiamos el caso venezolano que se atrevan a estudiar el caso venezolano las escuelas de ciencias políticas estudiar qué ocurre en Venezuela como mientras un pueblo se reivindica se reinventa y se fortalece como lo demostró el 30 de julio hay todo un esquema montado para asfixiarlo y no dejar que ese pueblo ejerza su independencia y su soberanía no podemos dejar de decir que el presidente Nicolás Maduro ha instruido con mucha fortaleza que en ninguna universidad pueda paralizarse por falta de recursos al contrario en este año hemos podido incrementar la atención en las providencias estudiantiles llevando la beca incrementando las becas de 12 a 40 mil bolívares para atender a más de 100 mil estudiantes que poseen becas universitarias asimismo asimismo el presidente Nicolás Maduro entendiendo y asumiendo las heridas que han quedado en la sociedad venezolana ha aprobado 1.5 billones de bolívares para la tercera contratación colectiva que permitió reivindicar y fortalecer el profesorado universitario los empleados universitarios los obreros universitarios es decir las conquistas de la sociedad venezolana siempre han sido una prioridad para la revolución bolivariana y para un hombre que viene de las entrañas del pueblo y que entiende que aquí jamás habrá marcha atrás y es por ello que queremos reivindicar hoy un concepto que es muy nuestro y me atrevo a hablarlo sin ningún tapujo que nos lo le dio rango constitucional inclusive me atrevo a decir que es la única constitución en el mundo que lo tiene como es lo que nosotros nos batimos en las calles por lo que llamamos la autonomía universitaria una autonomía que es precisamente para que más nunca y para que nunca se repita en Venezuela las persecuciones por las ideas para que nunca en Venezuela se repita el querer llevar a nuestro pueblo a una confrontación fratricida la autonomía es para liberar es para fortalecer la independencia la autonomía nosotros la reivindicamos más que nunca pero hoy esa misma autonomía el ser universitario nos invita y nos y nos exige tener que brindar soluciones estructurales a los problemas que hoy pueda padecer nuestro país tal como reza la constitución tal como rezan las distintas leyes en materia educativa la universidad es la cuna del pensamiento y es por ello que debe ser una responsable en la construcción no solo de los valores más sublimes de la democracia sino en la consolidación de la paz es la universidad que hoy y somos los universitarios indistintamente de las posiciones ideológicas que hoy estamos invitando a decirle que necesitamos una universidad para la construcción de la paz necesitamos una universidad que a 100 años de la reforma de Córdoba esté a la altura de las exigencias de nuestros pueblos no solo del pueblo venezolano sino de los pueblos latinoamericanos pero tampoco puedo dejar pasar por alto lo que hemos logrado en materia científica nuestro pueblo nuestro país a pesar de todo porque esta guerra no es nueva esto esto ha sido la negación permanente y la no aceptación de aquello de que el pueblo humilde pudiera gobernarse jamás han reconocido no reconocieron jamás al comandante eterno Hugo Chávez y a tampoco y mucho menos han querido reconocer a su hijo Nicolás Maduro ni a ninguno de nosotros no somos precisamente los nombres o los apellidos que ellos aspiran que estuvieran gobernando a este pueblo y que es un pueblo que se autogobierna es un pueblo que constantemente está reinventándose y así como hoy desde las entrañas del pueblo los trajo a ustedes hasta acá no podemos dejar de recordar que hemos hecho en materia científica en materia científica hemos logrado no solo ser un país vanguardia en América Latina en materia de telecomunicaciones y en distinto desarrollo llámese la construcción de nanotecnologías como en todo lo referente a el desarrollo y construcción de soberanía alimentaria y me detengo acá hoy el presidente nos ha exigido en una de sus intervenciones acá por cierto decía que teníamos que entender que era una nueva Venezuela que teníamos que romper con el modelo rentista pero romper el modelo rentista no es decirlo es entender y construir las bases para ello y por tanto el presidente asumía que la universidad tenía que ser protagónica en la participación de los 15 motores productivos es construir una es construir la independencia económica pero con una universidad al servicio de la necesidad de ese pueblo es que la universidad no está no está al servicio de investigaciones que muchas veces jamás son utilizadas ni para el pueblo venezolano ni en favor de las grandes luchas sociales del mundo investigaciones que hoy hemos invitado y seguimos y le hacemos un llamado a todos los científicos a fortalecer investigaciones que permitan construir la independencia económica en todos sus aspectos la soberanía agroalimentaria no solamente basta tener un tener un parque agroindustrial que se base en la maquila necesitamos que realmente nuestra universidad pueda colocar toda esa capacidad de ingenio y de pensamiento para lograr soberanía para poder hacer nuestra porfa fórmula para poder hacer nuestros propios alimentos para poder hacer nuestros propios repuestos para poder desarrollar nuestra industria en todas sus dimensiones es necesario que hoy la universidad entienda el papel protagónico que tiene pero no solo ha bastado invitarlos sino que hemos podido en el marco de la construcción de ese mundo multipolar en el marco de la construcción de la cooperación internacional en este caso con la hermana república popular de China hemos podido avanzar en materia de telecomunicaciones en los próximos en el próximo mes estaremos haciendo el presidente estará haciendo lanzamiento lanzamiento estaremos haciendo lanzamiento de la ciudad de Suan en China de el tercer satélite un costo de 170 millones de dólares el satélite Sucre que viene a ser un satélite de órbita baja que va a permitir nos va a permitir consolidar nuestra soberanía aeroespacial consolidar la soberanía de nuestro territorio y fortalecer el estudio científico de nuestro suelo esto solo es posible en revolución a pesar de todo el esquema de asfixia que se ha montado contra nuestro país no hemos dejado de hacer ciencia no hemos dejado de construir pensamiento libre porque esas son nuestras universidades aquí no se trata que la universidad esté a servicio de una parcialidad se trata que la universidad esté a servicio de las luchas y de las causas más nobles del pueblo venezolano y esas luchas son la construcción de la igualdad no solo es la igualdad social es la igualdad de género es la igualdad en toda su dimensión es la universidad la que está llamada a ser protagonista la posibilidad la posibilidad de nosotros la posibilidad de nosotros afrontar y lograr esa luz al final del túnel donde de verdad entiendan aquellos que no quieren que seamos un pueblo libre y soberano que este pueblo está resuelto a defender su independencia a costa de lo que sea pues la universidad debe ser en vanguardia en la construcción de ese imaginario la universidad no puede prestarse para que el imaginario colectivo de la sociedad venezolana esté al servicio de las componentes imperiales por el contrario la universidad hoy mañana y siempre debe ser muestra de la unidad nacional hoy más unidos que ayer y mañana más que hoy como decía el comandante eterno Hugo Chávez vamos hoy a escuchar y a poder debatir y consolidar cada uno de esos espacios cada una de esas ideas que buscan que realmente el pueblo venezolano se enrumbe basado en su independencia y basado en los sueños más sublimes de nuestros próteses de nuestros grandes hombres que nos permitieron que hoy seamos un pueblo libre digno y soberano y con la fuerza la dignidad y la demostración de lucha y coraje que hemos tenido con nuestro presidente Nicolás Maduro estamos seguros que seguiremos preservando nuestra independencia muchas gracias ahí tenían ustedes las palabras del ministro de educación universitaria en el marco de esta constituyente educativa volvemos de inmediato con más de la asamblea nacional constituyente en el marco de esta constituyente educativa unos dirigentes que día a día en nuestras aulas defendemos la justicia defendemos el bien de los demás estudiantes y que no somos reprimidos por el gobierno como en la cuarta república como lo hacían antes de que llegara a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías por eso es que esta generación nosotros que nacimos en años de revolución los chamos de la OVE le estaremos eternamente agradecidos a nuestro comandante Chávez porque gracias a él nosotros los estudiantes no somos reprimidos nosotros los estudiantes no sabemos lo que es una ley de vagos y maleantes nosotros no sabemos lo que es un estudiante sin cupo hoy hemos obtenido varios recursos gracias al gobierno bolivariano gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro que siguió el legado de nuestro comandante Chávez como son los sistemas de recursos para el aprendizaje como son nuestras canaimitas como lo es nuestra colección bicentenaria como lo es el sistema de la alimentación que antes las generaciones pasadas no se imaginaban que un estudiante de un pueblito de un barrio tuviera el derecho a tener una canaima tuviera el derecho a tener un libro y que eso es posible gracias a la revolución una revolución es educativa o no es revolución y siempre nos lo dijo nuestro comandante Chávez siempre nos lo dijo nuestro libertador Timón Bolívar siempre nos lo dijo nuestro maestro eterno Timón Rodríguez y nosotros siguiendo esta pedagogía del amor nos queremos formar para eso para lo grande para lo justo y para lo hermoso no solamente entrar a nuestras aulas de clase para formarnos en lo académico sino para que el día de mañana cuando salgamos a la calle digamos que venimos de la mejor educación y pongo un ejemplo que puso nuestro ministro Elías Agua que la educación gratuita y pública y de calidad de Venezuela tiene algo que no tiene la educación privada y es que nuestros liceos públicos en nuestras universidades y en nuestras escuelas nos inculcan los valores de solidaridad de respeto de igualdad sin discriminación alguna como quien dice esta generación de oro la están formando para lo grande para lo justo y para lo hermoso y no podemos dejar que estas reivindicaciones que hemos obtenido con tanto esfuerzo durante estos años como son las canaimitas como es la colección bicentenaria como es la alimentación escolar se nos vayan porque el imperio o porque la derecha patria no quiera que nuestros niños tengan el derecho a la educación por eso es que hoy en día nosotros los estudiantes que estamos formados y que si creemos en Venezuela que si creemos que quedándonos aquí vamos a construir un mejor país que si creemos que aquí en Venezuela hay futuro vamos con alegría a regreso a clases a nuestras escuelas a nuestros liceos a las universidades a seguir formándonos porque sabemos que en esta patria ya hay futuro porque sabemos que en Venezuela junto a Nicolás Maduro vamos a construir el país que soñamos vamos a construir la Venezuela potencia en educación en producción y en todos los ámbitos para que nuestra Venezuela que por nosotros corre sangre de libertadores le demostremos al mundo que Venezuela si tiene chamos que le apuestan a la paz que Venezuela si tiene chamos que le apuestan al futuro y que nos quedaremos aquí forgando la patria buena formando la patria grande el movimiento estudiantil y ya llegó y ya está aquí el movimiento estudiantil y ya llegó y ya está aquí unos dirigentes estudiantiles que no tenemos que escondernos porque no somos reprimidos más vale estamos aquí en un espacio importantísimo para todo el país muchos se preguntarán porque una joven de 15 años apoya la revolución bolivariana y yo les digo que gracias a la revolución bolivariana es que nosotros tenemos derecho a la educación y por eso es que ella apoya este proceso a tan corta edad y a las futuras generaciones le contaremos la historia de Chávez como a nosotros nos contaron la de Bolívar para que esos chamos que vienen creciendo desde la educación inicial y de la educación básica sigan forjando el país que soñamos yo invito a todos los constituyentes en especial a los del sector estudiante que nos vamos a los liceos a debatir que se vayan con la Federación de Estudiantes de Educación Media a cada aula a cada institución a cada municipio a cada estado a debatir la importancia que tiene la Asamblea Nacional Constituyente les abrimos los brazos y les hacemos el llamado hermanos y hermanas y ustedes compañeros y compañeras constituyentes piensen que sobre sus hombros piensen que sobre ustedes está la patria nueva que en los liceos y en las escuelas y en las universidades están unos chamos que creen en ustedes que creen y saben que ustedes van a seguir garantizando la paz de nuestra nación la paz de nuestro país seguiremos soñando seguiremos forjando porque eso es la juventud seguir soñando y seguir construyendo lo bonito le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro por el respaldo a la organización bolivariana estudiantil y a la Federación de Estudiantes de Educación Media unos estudiantes unos jóvenes dirigentes que creemos rotundamente en este proceso revolucionario y no solamente porque nos lo dicen sino porque leemos sino porque nos formamos y sabemos que solamente con este proceso haremos realidad la patria que soñó Bolívar la patria que soñó Chávez ya para culminar me gustaría decir una frase de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría que está plasmada en la pared de mi liceo y que cada vez que yo voy a cantar el himno la leo y cada día me siento más orgullosa de ser venezolana de ser de hombres que lucharon de ser de hombres libertadores y mujeres heroínas necesitamos una educación alejada del individualismo y del egoísmo que siembra nuevos valores de igualdad y justicia social y pues déjenme decirles hermanos y hermanas que hoy en día en Venezuela eso es lo que estamos haciendo estamos construyendo una educación bonita que forma a nuestros niños para lo grande para lo justo y para lo hermoso y duela a quien le duela esta generación de oro esta generación de Chávez seguirá formándose seguirá leyendo seguirá tomando todas las instituciones para formar el país que soñamos la patria potencia seguiremos venciendo seguiremos creciendo y demostrándole al mundo que Venezuela si tiene hombres y mujeres quedaremos todos para hacer de esta patria la patria que todos soñamos que viva Chávez que viva la educación que viva que viva los estudiantes y que viva Venezuela que viva queremos invitar a Clemente Guayua de la misión Rivas gracias